Autoridades federales del Instituto Nacional de Migración, el Ejército Nacional, la Policía Federal acudieron a una reunión con el Comité Municipal de Cuencamé que preside el alcalde Ismael Guerrero, así como también con el Comité Municipal de Atención y Apoyo a los Migrantes, en esta ocasión para darle un auge al operativo Programa Bienvenido Paisano. Arnulfo León Campos, delegado federal del Instituto Nacional de Migración, nos comentó acerca de la reunión con motivo de la activación que se dio a nivel nacional al Programa Bienvenido Paisano con impulso de Semana Santa. Estamos aquí autoridades federales, el Instituto Nacional de Migración, está el Ejército Nacional, la Policía Federal, y venimos a tener una reunión con el Comité Municipal aquí de Cuencamé, que preside el señor presidente municipal, el Comité Municipal de Atención y Apoyo a los Migrantes, en esta ocasión al Programa Paisano. Venimos a dar la información y sobre todo activar este Comité Municipal con motivo de que el día 27 inició a nivel nacional el Programa Paisano con el operativo Semana Santa. Este operativo será a partir del 27, fue que inició y termina el 27 de abril. Son 30 días en los que todas las dependencias federales, estatales y municipales estaremos atentos en apoyar, en seguridad, en trámites, en servicio, en atención a todos los con nacionales que en esta fecha nos visitan. Nosotros tenemos tres operativos que, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Gobernación, para atender a los paisanos, que es Semana Santa, que es verano y que es invierno. Y en esta ocasión, bueno, estos son 30 días que habremos de estar atentos y pendientes para darles todo tipo de facilidades y atención a la visita de nuestros paisanos. ¡Gracias!